Sí, el peluche con amor Mi belleza y mi experiencia pudieron fundirse en una loca ilusión Después de tantos momentos de dulces encuentros y loca pasión Comprendí que para ser feliz Tan solo necesitaba un instante junto a ti Comprendí que esa diferencia de edad El deseo puede borrarla si la entrega es pasional Su belleza y mi experiencia pudieron fundirse en una bella ilusión Después de tantos momentos de dulces encuentros y loca pasión Ponle sabor, ponle sabor Ahora te voy a dejar con los pedales El peluche Que ya no puedo vivir sin mi nena si me dejas Yo ya no puedo vivir sin ti Te voy a dar lo que tú quieras Pero aseguro mami Que ya no puedo vivir sin mi nena si me dejas Que ya no puedo vivir sin mi nena si me dejas Bueno, 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 nena Te voy a dar lo que tú quieras Y sin ti es una condena Mira mi mambo como suena Seguro Soy yo El peluche Ponle sabor, ponle sabor Ay, Dios mío, qué rico Mira cómo se pone esto Mira cómo se pone Que la cuestión es quererte La cuestión es amarte Y solo vivo pa' ti Me vuelvo loco sin ti Y eso no sabe la ley Que la cuestión es quererte La cuestión es amarte Y solo vivo pa' ti Si tú no estás a mi lado Me voy pa' la caliente Pa' que sepa Que la cuestión es quererte La cuestión es amarte Yo solo vivo pa' ti Y para un loco como yo Ya se falta una boca Comprendí Comprendí Compa con locura No me dio nena Si tú sabes bien Que yo soy tuyo, nene Te lo digo yo Peluche pa' ti Ay, ay, ay Cómo te quiero, nena Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Nadie te podrá querer Ay, ay, ay Cómo te quiero, nena Yo no quiero verte más Tu cara triste Que mira tu rostro frío Me da pena Yo no te quiero, nena Yo no te quiero verte Que rico Yo no te quiero verte Yo no te quiero verte Yo no te quiero verte Ahí está, bebito Luis Tú sabes que sí Comprendí Y así me voy Con esta linda melodía Claro, cariño El Peluche Yo no te quiero Yo no te quiero